¡Atención Guambos! ¡Hermanos del campo y la ciudad! ¡Basta ya de engaños y promesas que nunca se cumplen! ¡El distrito de Guambos necesita obras y más trabajo para su gente! ¡Hermanos campesinos, este 7 de octubre marca las banderas del MAS y estarás eligiendo a Willy Vallejos como alcalde del distrito de Guambos ¡Por más transparencia y cero corrupción! ¡Despierta pueblo Guambino! ¡No se dejen engañar! ¡Muchos invierten millones pa' después recuperar! ¡Plata de varias campañas que gastaron sin piedras! ¡Y nuestro querido Guambos en el olvido quedará! Oye querido paisano, vamos todos a apoyar Al señor Willy Vallejos, él nunca te fallará Es un hombre muy honesto, dispuesto a trabajar Por el bien de nuestro Guambos, sus promesas cumplirán ¡Gracias! 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 Este 7 de octubre vamos todos a marcar Las banderitas del MAS Tu alcalde Willy será Y el progreso de mi pueblo muy pronto se llegará Y saldremos del atraso con esfuerzo y dignidad Más apoyo al deporte, la salud y educación Los problemas de mi gente, hay que dar a él la solución Más trabajo al campesino, del campo y la ciudad De la mano de tu alcalde, del atraso pronto saldrás Vamos todos, vamos todos, vamos todos a marcar Las banderitas del MAS Y el gran cambio tu verás Amigo Willy Vallejos, de ti no se va a olvidar Con su grande experiencia, él sí sabrá gobernar Recuperemos nuestra dignidad Porque Willy es gestión Willy está preparado para servir Willy es sinónimo de honestidad y trabajo Willy es un guampino de pura cepa Willy es desarrollo e integración Vamos todos, vamos todos, vamos todos a marcar Las banderitas del MAS Y el gran cambio tu verás Tu amigo Willy Vallejos, de ti no se va a olvidar Con su grande experiencia, él sí sabrá gobernar Por eso, este 7 de octubre Marca las banderas del Movimiento de Afirmación Social Y estarás eligiendo a Willy Vallejos Como alcalde de Huampos Sin millones y sin camiones S, el 8 de octubre Música Grrees Música Música Música